El Squatch se puede jugar de a dos personas, también hay en dobles, que se puede ser dobles de damas, dobles varones o dobles mixtos y también están por equipos que se hacen más en campeonatos internacionales como sudamericanos y panamericanos. Mi vida ha sido dedicada al deporte del Squatch, un deporte súper completo, el deporte más cardio del mundo. Llevo 35 años, siendo coach y jugador profesional en mi época llegué a ser cuarto en Chile. Lo más importante es cómo se desarrolla en sí el juego. Es muy táctico, es muy técnico, como también es mucho de reacción y siempre es variado, no es siempre lo mismo. Entonces es un deporte bastante completo. Gracias por ver el video.